Tu tienes que beberte De mi tristeza Los tragos tan amargos Que me dejó tu adiós Tu tienes que sentir en carne propia La rey de la derrota Cuanto se va el amor De nada me sirvió seguir tus pasos Dormir entre tus brazos De nada me sirvió Por nada me dejaste sin tus besos Que los vuelvas presos Aquí en mi corazón Pero me vas a recordar A recordar, a recordar Por todo el resto de tu vida Porque jamás vas a olvidar Vas a olvidar, vas a olvidar Que tú me quieres Todavía Todavía Sin nada, sin contar con un amigo Me fui por el camino que no sabe volver No quise continuar por mis fracasos Fue caer en sus brazos De volver a ver Pero me vas a recordar A recordar, a recordar Por todo el resto de tu vida Porque jamás vas a olvidar Vas a olvidar, vas a olvidar Que tú me quieres Tú la mía